Cada habitante de nuestra provincia tiene que sentir esto, que estamos formando un cuerpo especial de cadetes. Yo creo totalmente en la formación y la capacitación permanente. Y por eso decía, la vocación es importante, pero tenemos que entender que la capacitación debe acompañarnos de manera permanente. Y no tiene un tiempo, que es la formación de los 3 años. No, es permanente. Esta es una manera también de incentivarlos, el que uno los apoye como gobierno, como institución, para que sigan, digamos, capacitándose. Por supuesto, tenemos el orgullo, lo decía, de tener institutos... Hay dos institutos del país que son los más antiguos. Uno de ellos es nuestro instituto. Así que tenemos que rendir honor a lo mismo, capacitar permanentemente y que nuestros cadetes realmente lleven con honor, ¿no es cierto?, con este honor provincial, la mejor formación.